Bueno, buenas noches a todos. Yo hablo muy bajito, espero que me escuchen los que están muy atrás. Hablo bajito porque mi papá era muy gritón y entonces yo para diferenciarme empecé a hablar bajo y ya me acostumbré y no cambié. Y lo otro que quiero aclarar es que no soy el tipo que más sabe de Cervantes, ni ahí. Esas son cosas que ponen en los libros especialistas en Cervantes. Yo en realidad soy enamorado de Cervantes y sobre todo del Quijote. Entonces he leído bastante, pero nada más que eso. El amor, básicamente. Por lo corto había pasado montones de veces, pero nunca había parado. Y está bueno parar. O incluso andaba paseando y me metí en una manifestación de maestros que había y grité cosas así con ellos. Bueno, no, la novela. Sí, es una novela que salió en España ya y sale ahora en abril aquí para la Feria del Libro de Buenos Aires. Se llama La Banda de los Polacos. Y cómo nació. Es muy difícil siempre entender o presumir de que uno sabe por qué empieza a escribir una novela a alguien. Por ejemplo, yo mismo. Siempre hay algún motivo y algunas cosas que nos pasan. Los motivos en esta novela en particular son que siempre me pareció que en la Argentina había un problema racial enorme que es ocultado por nosotros. Nosotros ocultamos todo lo que podemos ocultar sobre nosotros y el problema racial creo que es básico. Y bueno, entonces una de las cosas que uno puede escuchar con bastante asiduidad es negro de mierda, por ejemplo. Incluso dicho por gente bastante oscura de piel. Pero es como una diferenciación. El negro es el pobre, el hijo de los que habitaban antes este país, antes de que llegáramos los más blancos. No me gusta decir tampoco pueblos originarios, porque ningún pueblo es originario en ningún lado. Pero sí los que habitaban antes, seguro. Bueno, ese es el motivo, una cosa que siempre me impresionó desde chico. Y después está por qué uno se larga a escribir una cosa. Yo iba a un asado de escritores, todos más jóvenes que yo, y me pasaron a buscar, porque los más jóvenes tienen esas cosas con los más grandes. Y entonces me pasaron a buscar en el auto un escritor que les recomiendo, que se llama Luis May. Y entonces cuando vamos, el asado era en Avellaneda, y yo vivo en Constitución, y él me pasa a buscar. Y entonces, no sé por qué salió el tema del polaco, que es un cantante de Cumbia, una cosa así. Lo que hicimos traer, no nos dio el presupuesto, entonces traímos el bocho. Y entonces Luis vivió en San Fernando, cuando era chico, hasta la adolescencia, muy cerquita de la Villa Alacaba. Y entonces me mira y se ríe en un momento y me dice, en la Villa todos los blancos son polacos. Le dicen polacos a todos los blanquitos. Y por lo general los blanquitos son hijos de mujeres que van a trabajar a las casas de los ricos de San Isidro y quedan embarazadas de alguna de las miembros de la familia en la que trabajan. Y entonces el polaco es casi siempre el mayor de la familia y todo lo demás son marroncitos, oscuritos. Entonces cuando volví a mi casa, al otro día empecé la novela. Yo escribo novelas sin saber muy bien lo que son, me voy enterando a medida que la voy escribiendo. Y es una novela que son seis chicos polacos de una villa que en ningún lugar dice que es La Cava, en ningún lugar se dice que es San Isidro, pero yo les juro que es eso. Y tiene una líder que es una mujer, que es la polaca, que se llama Jessica. Y entonces yo empecé a escribir y creo que en la página 4 o 5 ella los reúne a los otros polacos y entonces le avisa que van a cambiar el mundo, que los reunió para cambiar el mundo. Y la novela entonces trabaja el tema de cambiar el mundo. Tiene otras cosas. La novela, por ejemplo, hay un cosquero que se llama Borges y que sabe cosas del futuro de la novela y que además es el narrador de la novela. Y no sé qué más decir. Ya con eso lo revendimos, me parece. Yo ya lo compré. De hecho le pedí que me lo trajeran y todavía no lo tengo. Es un libro que ya salió en España y esto me gustaría también, chavón, después de hablar un poquito de... Igual todo lo que dije por ahí es malísimo el libro, pero bueno. Le regalco. Conté un poco de qué trata. La parte de marketing del escritor, ¿no? También. Bueno, ya vamos a hablar un poquito de tu modo de escribir, pero también me parece interesante esto que no vemos mucho en escritores, lamentablemente, ¿no? La posibilidad de salir del país y representarnos en otros países. Y el caso de Federico yo creo que es un claro ejemplo. Bueno, recién estábamos tomando un café y hablábamos de los idiomas en los que se te ha traducido tu escritura. ¿Vos cuando a la hora de escribir pensás en esto, ya lo tenés en cuenta o va surgiendo esta posibilidad de una literatura universal quizás y que no se ha solo leído en Argentina? ¿Lo tenés en cuenta, no? ¿Cómo es un poco esa experiencia? No, no. Cuando escribís no tenés en cuenta casi nada. Ni siquiera tenés en cuenta la gente que te va a leer. No, eso se da y es un milagro porque mi escritura está muy ligada a lo coloquial. Por ejemplo, cuando hablaba recién de Sarmiento y de esta biblioteca, mi pueblo cumplió 150 años en la biblioteca en noviembre. También. Y yo tengo una novela que se llama Montevideo que es un momento en la vida de Sarmiento escrito por él mismo. Yo amo a Sarmiento. Amo la escritura de Sarmiento, no al personaje, qué sé yo. Eso es muy... Depende de qué cosa. Pero la escritura de Sarmiento es una maravilla. Para mí es de lo mejor que hemos tenido como escritor. Y es un tipo que fue el primero que se le ocurrió escribir como hablábamos acá y no como hablaban en la península. Entonces es fundamental para mí literatura, es fundamental Sarmiento. Por ahí acá está, en la biblioteca. Yo me crié, yo a los 12 años me di cuenta que no me gustaba la biblioteca de mi papá. Fue mi manera de pelearme con él. Entonces empecé a ir a la biblioteca popular de Varadero. Y no sé, acá supongo que debe estar. Porque en toda la biblioteca popular es esta. Si no se ha quemado, no la han tirado. Está la obra completa de Sarmiento que editó el Senado en 1911 para los 100 años del nacimiento de Sarmiento. Y entonces yo con 13 años empecé a ir a Sarmiento. Y siempre me gusta contar una cosa porque me parece muy interesante. Hay una historia de la literatura que por lo general está también en la biblioteca popular, que es la de Ricardo Rojas, que son muchos tomos. Yo lo tengo en ocho tomos, por ejemplo, en mi casa. En la cual Ricardo Rojas inventa una literatura argentina que prácticamente no existe en 1915, 1920. Son ocho tomos. La parte que le dedica a Sarmiento es súper cortita. Y dice, textual, ¿eh? No sé si ponerlo en la historia de la literatura, porque sus textos parecen hablados. Que es lo más lindo que le han dicho a Sarmiento, de una forma negativa, pero que los que amamos a Sarmiento amamos esa parte del libro de Rojas y por ahí no tanto lo demás. Yo se me fui por los ramas. Yo siempre me fui por los ramas. Espero volver en algún momento. Siente mucho más valiosa mi pregunta. Así que, bien. ¿Cuál es la otra pregunta? No importa, ya está. No, si esto de escribir para afuera, para otros países, cómo la vivía. No, no, no. Es más, al ser una escritura que parte de lo coloquial, yo siempre pensé que era muy difícil la traducción. Sin embargo, los libros le dicen cosas a las sociedades a las cuales se traducen. Es increíble. Y lo distinto que se lee en cada país, de acuerdo a lo que pasa en cada país. Sí, es muy lindo de ver. Es muy raro. Bueno, ha quedado claro que... Que me gusta Sarmiento. Aparte. No, también reaccionar o generar revoluciones, en el caso, por ejemplo, de hablar bajito y demás. Pero esto que planteás de la banda de los polacos, yo creo que se ve en muchos de tus textos, de plantear, evidentemente, todo texto es político, ¿no? Toda literatura es política y se plantean esas situaciones que pueden ser desiguales, esas discriminaciones que se dan. Lo vemos en algunos de tus textos en relación a la comunidad trans, en relación a las personas enanas. Lo vemos en relación a las diferencias en cuestiones socioeconómicas. ¿Cómo, a ver, cómo, si es que lo buscas o realmente crees que a partir de la literatura podés hacer tu... Aportar tu granito de arena, tu lucha, ¿cómo lo encarás a la hora de escribir a estos aspectos? Sí, no sé, es muy difícil contestar ese tipo de cosas. Como dije, la literatura es una discusión. Qué sé yo, si yo le pregunto qué es la literatura para cada uno de ustedes, se puede tomar una discusión tremenda. Y eso es la literatura, la discusión. En la cual, en la parte que nos toca a los que escribimos, discutimos con los libros que ya están escritos. Entonces elegimos a los que nos gustan y trabajamos con ellos. Por ejemplo, yo trabajo con Sarmiento, con Cervantes, con Di Benedetto, con un montón de escritores que me gustan. Y no trabajo con otros. Y por lo general, uno aprende más de los libros que no le gustan de aquellos que le gustan. Porque es más fácil decir, esto no me gusta, y por qué no me gusta, y esto no lo voy a hacer nunca, que decir, esto me encanta, ¿cómo lo hago? Es la tercera vez que veo la de mi padre en un ratito. Bueno, por suerte, hace mucho que murió y no me va a escuchar. Mi padre leía todo el tiempo, pero leía libros horrendos que eran historias de cowboys, que se llamaban Bisontes. Y entonces yo me crié leyendo Bisontes, porque era lo que había en mi casa. Son libros de los cuales yo creo que aprendí inconscientemente un montón. Me di cuenta hace unos años que yo en mis libros no escribo casi comparaciones, porque esos libros estaban llenos. Cada tres, cuatro renglones, el autor tenía que decir tal cosa como tal otra. Entonces odio el tal cosa como tal otra. Otra cosa, yo nunca uso un signo de admiración, porque esos libros estaban llenos. Y a mí me parece que, como yo trabajo lo coloquial, la entonación misma del texto te da eso, y que no necesita. Otra cosa, odio los puntos suspensivos. No van a encontrar un punto suspensivo en mis textos, porque esos libros estaban llenos de puntos suspensivos. Y me di cuenta, no hace tanto, porque mi padre murió hace veintimico de años, y mi madre guardó una parte de su biblioteca de Bisontes en un galponcito al fondo. O sea, mi vieja también los odiaba, creo, del libro, porque lo mandó a un galponcito que hay herramientas, cosas. Y entonces un día entré a buscar otra cosa y me encuentro con la bibliotequita. Y entonces me llevé cuatro a Buenos Aires y lo releí. Y ahí descubrí todas esas cosas que hoy yo no hago. ¿Cuál es la razón? Entonces, con respecto a tu pregunta. ¿Cualquier persona tiene ideas sobre el mundo en el que vive? Si no escribe, lo manifiesta en lo que haga. Cuando uno escribe, lo manifiesta en lo que escribe. Lo que uno descubre cuando escribe mucho, mucho tiempo, es que no son tantas las cosas que nos importan. Finalmente uno descubre que son todos tres nada más, y que lo demás es cháchara, digamos. Como que de a rato no me importa, pero no me importa siempre, ni demasiado. Entonces, lo que hay en mis libros, sí. Sí, por supuesto que son políticos todos los libros, incluso los míos, y en particular los míos lo son. Porque me interesa mucho cómo vivimos, cómo vivimos en sociedad. Me interesa mucho la soledad, la incomunicación. Lo difícil que es comunicarse realmente con otro. Entonces eso necesariamente aparece en todos mis libros. Ahora, no es que yo me lo proponga en el momento que empiezo a escribir algo. Yo por lo general no sé muy bien a dónde voy cuando empiezo algo. Lo voy descubriendo, y eso me gusta, porque me parece que después al lector le va a pasar algo parecido. Odio, por ejemplo, esas películas argentinas en las cuales en la pregunta ya está la respuesta, digamos. Y entonces mis diálogos son como muy sorprendentes porque me sorprenderán a mí mismo. Yo tengo un libro que se llama Fernández Mata Fernández, que todos son Fernández en el libro. Y cuando lo empecé a escribir, en la primera página, es un señor que va a ver a un portero, a un encargado de edificio, para preguntarle algo. Y el tipo, a vez de contestarle lo que le preguntan, le dice, soy gay. Y se me ocurrió en un momento, me reí mucho, pero eso cambió todo el libro. O sea, eso armó toda una historia para la cual yo no estaba preparado. Por ejemplo, Más liviano que el aire, que es mi libro así más conocido, lejos, yo había empezado a salir con la productora general de Telenoche. Y entonces yo nunca había visto un noticiero, pero claro, cuando uno empieza a salir con alguien, tiene que saber qué es lo que hace el otro para poder charlar, cargarle simpático. Y entonces empecé a ver Telenoche. Una de las primeras noches que la veo, una de las noticias era una señora que en la paternal, un chico había entrado a la casa a robarle y la señora con una escoba la había corrido, le pegaba, y los vecinos tuvieron que separar y defender al chico de la señora, y no al revés. Entonces cuando yo vi eso, empecé a escribir, Más liviano que el aire, que no tiene nada que ver con esto que le acabo de contar, pero sí, sí y no, qué sé yo. Un chico, una señora encierra a un chico en el baño, un chico que le quiso robar. Y entonces le habla durante días enteros. Pero nació así. Y entonces, bueno, ahí, por supuesto, yo, en la tarea de escribir un libro, que lleva un año en mi caso, por lo general un año en cada libro, por supuesto surgen mis ideas sobre la sociedad en la que vivo. Y entonces cuando iba por la página 20 y pico, el chico aparecía en la escritura contestándole a la señora desde adentro del baño. Y claro, de tanto ver telenoche, descubrí que esos chicos no tienen voz en la televisión argentina, no sé acá en Río Cuarto, pero en Buenos Aires no tienen voz. Incluso les cuesta bastante armar oraciones a esos chicos. Y entonces dije, ese chico no puede aparecer lo que dice, sino que tiene que estar obturado y lo que nos enteramos de él, nos enteramos a partir de la señora, de lo que la señora escucha, que el chico dice, porque eso es lo que yo creo que pasa en la sociedad. Eso lo hacen mucho los políticos, de interpretar a gente que no tiene voz, que ellos no le dan la voz tampoco. Ellos dicen, no, salimos a escucharlo, no lo escuchan. O sea, le inventan cosas que suponen, que dicen. Entonces, bueno, eso. Esto que hemos planteado, bueno, más nivel que la eres, en muchos de tus libros, se ven como estructuras que rompen con lo que estamos acostumbrados a leer. Ya sea, o sea, lo lineal, un narrador que esté presente, no necesariamente está. se da en algunas obras como una declaración ante la justicia, en otra, una pareja que está hablando ante una cámara. Quiero decir, este juego, bueno, no sé, te sentís inquieto a la hora de escribir, de buscar nuevas formas de comunicar esto que tenés, que va surgiendo. Sí, sí, sí. Sí, yo, en cada texto, intento, lo intento, a veces lo consigo, o sea, no, realmente no, pero intento siempre exhibir algún problema de la lengua, porque los libros están escritos con palabras, nuestro material son las palabras, el diccionario, y en nuestro uso de la lengua, en nuestro uso del diccionario, normalmente, nuestro uso es mecánico, como casi toda la cultura. O sea, yo me levanto y tomo mate porque tomé mate desde chico, no porque diga, ah, qué rico es el mate, hoy voy a tomar mate. No es una decisión pensada, sino es una decisión mecánica de la cultura, de la cultura que tenemos los que vivimos acá, o por acá, o más allá, como yo. Entonces, trato de exhibir algún problema de la lengua y utilizarla como un procedimiento que, en el mejor de los casos, le planteé alguna cuestión a la persona que está leyendo, alguna cuestión de salir de esa mecanicidad de la lengua. Casi todo mi libro tiene algo de eso. por ejemplo, por ejemplo, Tacos Altos, que es una novela que escribe una china de 15 años, está escrita toda en presente, porque los chinos no tienen tiempos verbales y me encantó hacerlo porque porque, bueno, me di cuenta, por ejemplo, que al escribir todo en presente el lector tarda bastante en darse cuenta si eso pasó, está pasando o va a pasar y porque porque también tenemos mecánica en el habla tenemos mecánico el uso de los tiempos verbales y no reflexionamos todo el tiempo de estamos diciendo algo en pasado estamos diciendo algo qué sé yo. Bueno, la creación de Eva que hablábamos hace un rato que tiene un personaje que habla todo con A. Claro. Sí, es un una mujer trans que no tiene ninguna educación y entonces no sabe hablar desde lo femenino y entonces su manera es meterla todas las palabras A lo cual es bastante complicado para los lectores leerla. Pero para para mí fue muy divertido escribirla y no, y ahora acabo de terminar justo una novela hace una semana que es la historia de la edición al revés digamos esta no sé si espero que algún día se edite porque siempre tardan mucho en editarse los libros por lo menos un año o dos pero es una una nena que aprende a leer antes que hablar una cosa bastante imposible ¿no? pero en la novela todo es posible y y entonces aprende a leer antes que hablar entonces habla como están editados los libros que no es como hablamos y nunca reflexionamos sobre eso en realidad la manera que tenemos de leer libros hoy es una cosa que lleva una construcción de edición que lleva 500 años como máximo hasta hace 500 años en Occidente se escribía todo seguido y como la gente bueno por ejemplo que se llevó antes de la imprenta el 4% de la gente leía nada más sobre todo los varones los varones que eran eclesiásticos o o nobles algún comerciante nada más y por ejemplo los que copiaban los libros antes de la imprenta la mayoría no sabía leer ni escribir dibujaba las letras era un dibujo para él y entonces había lo que se llaman los escaseadores los cantores que eran los que definían dónde terminaba una palabra y dónde terminaba la otra y se podían equivocar podían interpretar otra cosa en griego se daba mucho eso que dos escaseadores podían interpretar en latín lo mismo muy distinto un texto a otro entonces esta nena que lee libros antes de hablar después de cada palabra hace un espacio temporal porque en los libros hay un espacio temporal entre cada palabra para avisarte que ahí termina la palabra y empieza la otra cuando hay un punto que es también una cosa muy moderna de los editores italianos del siglo XV ella hace así y cuando empieza a decir algo hace así como si fuera un diálogo cuando tiene que preguntar hace así no entona porque no sabe entonar hace así entonces qué sé yo me interesan esas cosas me interesa molestar de alguna manera pero bueno llamar la atención sobre que usamos un montón de cuestiones mecánicamente y que estaría bueno que las pensemos porque no sé por qué pero me parece que estaría bueno a mí siempre me parece que está bueno para no quedarnos así como todos servidos sí de hecho hay algunas lenguas que todavía siguen escribiendo todos juntos el chino se escribe un montón juntos y en árabe también todavía planteaba esto de que a la hora de empezar un texto capaz no sabes hacia dónde va y te vas encontrando con su desarrollo sin embargo bueno en Carás hemos hablado distintas temáticas distintos personajes cómo se da la construcción de esos personajes el actor plantea muchas veces que tiene que ser muy observador de las distintas personalidades en estos casos hablamos una persona trans hablamos de personas de distintos sectores socioeconómicos en Amores Enanos una comunidad de enanos ¿se da un proceso de estudio de esos personajes de investigación a la hora de avanzar en la construcción del libro? ¿se te complico con el codo? no, no lo tengo con el codo bueno eso depende a mí me gusta escribir sobre lo que no sé para aprenderlo a mi manera digamos pero bueno en algunos casos sí tengo que que trabajar yo tengo un libro muy gordo que se llama Guerra que es una batalla de la segunda guerra mundial que bueno para eso tuve que leer un montón yo nunca había leído nada de la guerra odio la guerra bueno pero me becaron en Francia en un sitio que se llama Saint-Nossé que es una ciudad muy pequeña a orillas del estuario del Loire que termina en el Atlántico y y bueno conocí a una mujer y fuimos a cenar y entonces me dijo mañana se cumple un aniversario de la de la batalla y como en ese pueblo no había mucho para hacer me dice a la mañana hay un evento que es todos los años y fui y y entonces bueno me me impresionó mucho un señor un señor llegó en el auto conduciendo el auto el coche se bajó muy encorvado un señor muy viejito abrió el baúl del coche yo venía caminando sacó un saco una chaqueta yo lo vi ponérsela y cuando se dio la vuelta estaba todo lleno de condecoraciones vieron que los países de Europa se llenan de condecoraciones como si hubieran tenido mil guerras o no sé bueno la tuvieron pero son como un exceso de medallas de cosas bueno a partir de que se puso esa chaqueta el señor estuvo así con noventa y pico de años durante la media hora o la hora que duró el homenaje creo que era el único sobreviviente que quedaba de esa detalla y se aguantó y yo decía cuando se va a caer cuando se va a caer porque yo lo vi bajar y era impresionante el cambio y entonces digo algo tiene que pasar en la mente de un varón para que haber estado en una batalla haber sobrevivido le provoque esto y entonces bueno me tuve que leer todo lo que se imagina investigar qué sé yo por ejemplo hay grabaciones en Inglaterra de todo lo que estuvieron en esa batalla historias mil libros que dicen una cosa libros que dicen otra y bueno ahí sí claro tuve que investigar muchísimo pero pero por ejemplo para otras cosas no lo hago y no lo hago a drede prefiero no saber y enterarme qué es lo que pienso sobre el tema mientras lo estoy escribiendo bueno hemos hablado de muchos disparadores a la hora de que te despiertan a vos la inquietud para escribir muchos también se dan de situaciones que parecen absurdas estamos rodeados de estas situaciones absurdas y no nos damos cuenta están constantemente alrededor de esta yo creo que sí yo yo tengo muchos libros este que sale ahora es el 25 por ahí es un exceso y que prometo mientras pueda seguir escribiendo así que voy a seguir molestando pero yo tengo un libro que se llama una virgen peronista que por ahí este año sale el rey y el origen de ese libro yo lo tengo clarísimo yo tenía 8 o 9 años a mi padre no le gustaba el fútbol entonces yo me iba a escuchar los partidos de fútbol a una estación de servicio que había enfrente de mi casa en el pueblo bueno más o menos a esa edad mi padre me muestra un libro que tenía que eran las fotos de los incendios de las iglesias el 16 de junio del 55 en Buenos Aires pero no me dice nada del bombardeo de la plaza o sea yo hablaba muy a la clara del pensamiento de mi padre el señor este con el cual yo escuchaba los partidos de fútbol era peronista y entonces él me cuenta del bombardeo de la de la plaza pero ninguno de los dos me dan la fecha yo era muy chiquito ninguno de los dos me dice el mismo día pasó tal cosa todo eso pasó en un día cuando yo estuve en la secundaria que creo que era en la época de si ya de la NUCE creo teníamos una materia rarísima que no sé cómo se llamaba que era algo como que te educaban democráticamente raro educación cívica educación cívica y entonces la profesora nos dijo que todo eso había pasado en un día y eso a mí me quedó entonces un verano en Maradero en mi pueblo había aparecido la Virgen del Rosario en San Nicolás y en mi pueblo hay un aeródromo que no baja ningún avión pero hay un aeródromo que hay una avioneta que a veces que a veces se usa para qué sé yo para la soja para fumigar aparece como no hay cosas así como en un aeródromo bueno habían puesto como unos tachos de aceite amarillos para las avionetas cuando bajan uno descubre que uno de esos tachos había una imagen de la Virgen y entonces fuimos todos a verlo todo varadero era todo varadero yendo a ver la imagen de la Virgen todos sospechamos que íbamos a armar una basílica y no íbamos a llenar de plata como San Nicolás y eso duró una semana porque era como sucio pero una lluvia lo borró si hubiera sido ahora capaz que teníamos la basílica porque hace como seis meses que no llevé de maradero pero bueno cuando pasó eso yo escribí una Virgen Perorista pero creo que la escribí por lo que me pasó de chico no la escribí por eso en particular por la imagen esa entonces sí yo creo que si uno anda mirando encuentra encuentra cosas para creer sí bueno sin duda también el humor es necesario y aquellos efectos sorpresa también bueno lo has planteado un poco que es la búsqueda que tenés de sorprenderte vos mismo pero qué importancia tiene el humor a la hora de tratar temas que si uno se pone a ver son temas duros son temas complicados y bueno uno necesita también un poco de descanso a la hora de tratar esos temas sí en el Quijote hay una una cosa que le dice raramente porque es un dicho lo dice el Quijote a Sancho y no al revés dice de las cosas alegres es mejor hablar alegremente y de las tristes con más razón entonces bueno sí mis libros tienen mucho humor porque yo mucho más que Sarmientino soy Cervantino Sarmiento no era muy divertido digamos pero Cervantes sí y sí a mí me gusta yo me divierto mucho escribiendo entonces es normal que el humor aparezca como como una forma también es algo que tiene que ver con el Renacimiento con con lo gótico qué sé yo Ravelé también a mí me parece que ellos tenían algo ahí como un truco de cuando uno se ríe de algo bastante triste o bastante profundo que uno está escribiendo hay un momento en el que uno levanta la vista y se pregunta de qué me estoy riendo y eso es algo que me encantaría producir a mí como escritor o sea volver a esa literatura así de reflexionar parando la lectura y levantando los ojos creo que el humor funciona así en toda esa en toda esa época de la literatura bueno lo mismo lo que decía el efecto sorpresa de repente que tiene mucho que ver con el humor colocar algo en un lugar en el que no va y ese efecto también más allá de lo que genera dentro de la trama de la historia también es un atractivo para el lector claro porque no sé si muchos leyeron el Quijote sé que es bastante insoportable de leer pero yo lo amo y milito en él así que la recomiendo su lectura cuando cuando aparece Sancho en el libro Cervantes Cervantes era un tipo que solamente sabía de teatro había leído mucho pero su gran saber era el teatro y entonces Sancho aparece con una necesidad teatral en el teatro de esa época en el teatro clásico que era el que le gustaba a Cervantes los héroes necesitaban de un ama de llaves de un escudero de alguien como para no pararse en el escenario a pensar tenían que decirle lo que pensaban a alguien y entonces cuando cuando aparece creo que voy a tirar pie a la respuesta del otro esa parte no está buena pero inmediatamente después cuando Cervantes se da cuenta del poder que tiene ese personaje uno se da cuenta de lo que se dirigió Cervantes al escribir esos diálogos porque son increíbles porque muy rápidamente cuando hay una pregunta entre algunos de los dos uno no puede adivinar lo que le va a responder el otro siempre sorprenden y y yo me lo hago a Cervantes riéndose en ese momento y diciendo que lindo lo que están haciendo lo que están haciendo y bueno entonces intento lo mismo o sea que no tener una pregunta con la respuesta preparada sino que si surge una pregunta en un texto que sea lo que Dios quiera y bueno y entonces otra cosa que yo trabajo cervantinamente es que cuando uno lee muchas veces del Quijote se va dando cuenta que el libro se va haciendo a medida que se va escribiendo que ahí no hay un plan que las cosas van saliendo y y que claro él está creando la novela no está ninguna paga la está haciendo entonces se va dando cuenta de las cosas que puede hacer con el correr de las páginas ¿no? vieron que hay mucha gente que dice tengo una idea para escribir una novela no hay que tener ideas para escribir una novela hay que escribir y las ideas salen si uno las tiene Cervantes hace eso y qué sé yo es muy divertido pensar que tarda 34 capítulos para darse cuenta que puede porque en el teatro hay un solo escenario entonces cuando en la novela hay un solo escenario hasta que él se da cuenta que puede abrir un segundo escenario en el mismo capítulo hasta que no se da cuenta de eso tiene que abrir capítulos para distintos escenarios bueno todo esto pasa en esta novela y entonces intento que en la mía pase algo parecido a eso la idea bueno más allá de lo que voy hablando con Federico es el que quiera hacer alguna pregunta vayan pensándola y nos la comunican no tenemos línea alámbrica pero bueno hable fuerte y Federico si va a hablar incluso porque hablé mucho yo claro claro también mientras lo van pensando el que quiera levantar la mano no sé Mike dónde quedó si está por ahí para guiarlo bueno para darle la palabra este ya vayan pensándola mientras tanto yo le sigo preguntando Fede bueno hablamos mucho de vos como escritor y un poco también como lector de Cervantes pero también me gustaría saber qué otras cosas lees bueno los escritores pasan mucho escribiendo pero también siguen con su a ver el hobby que los llevó al día algún día de decir che quiero escribir también tiene que ver con leer qué te gusta leer qué estás leyendo qué hay recomendable digamos del ámbito argentino que nos podés comentar de eso si yo me hice muy amigo de Angélica Rodillo que murió hace muy poquito y Angélica tenía una cosa que ella decía si alguien si vos ves que un nene o un chico lee hasta las recetas que vienen adentro de los remedios ese chico puede ser un escritor o esa chica puede ser un escritor básicamente uno lee compulsivamente desde muy chico y y todo lo que le pasa por al lado no discrimina qué sé yo yo terminé diciendo a Sarmiento eso que conté porque eran los libros que estaban en la entrada de la Biblioteca Popular si hubiera habido otros hubiera empezado por otro lado y capaz que hoy Sarmiento no hubiera sido tan importante en mi vida pero bueno yendo a tu pregunta lo que leo de Argentinos hoy bueno yo leo bastante de Argentinos porque por lo general me mandan muchas cosas algo que yo no hice nunca yo cuando era joven nunca le he mandado a gente a escritores más grandes que yo a mis libros me da mucha vergüenza pero ahora parece que hay una época que la gente perdió la vergüenza y entonces te mandan muchos libros que en el fondo te sirve para darte cuenta qué es lo que le interesa por dónde andan qué sé yo pero bueno no lo disfruto tanto para decirlo así por ejemplo mi hijo lee mucho es ingeniero mecánico pero lee un montón escribe yo ya escribí una novela y el otro día habíamos quedado para hacer algo y yo llegué antes siempre llegó antes a todos lados entonces llegué como una hora antes y él tenía en la mesa de la cocina estaba leyendo a sangre fría y entonces me puse a leerlo después de 40 años supongo que lo había leído yo tengo muy mala memoria la primera página no me acordaba nada después te vas acordando leí como 40 páginas hasta que llegó y entonces claro acostumbrado a leer muchos jóvenes me decís qué bien que escribe este tipo por favor qué bien entonces cuando volví a casa dejé algo que tenía y me busqué un libro a mí hace unos 20 30 años me ha gustado mucho un escritor que se llama Kasuo Ishiguro y y de alguno me acuerdo algo pero uno que es el más gordo que se llama Lo inconsolable cuando lo vi dije yo leí este y entonces lo agarré y sí porque está subrayado yo subrayo mucho no me acuerdo nada ya llevo doscientas y pico de páginas y les juro que es como si fuera la primera vez y lo subrayado me parece súper tonto porque no entiendo por qué subrayé eso pero bueno hay escritores argentinos que me gustan mucho sobre todo sobre todo hay una escritora que me dijiste que por ahí viene este año que es Gabriel Acabezón Cámara me encanta lo que hace creo que es de lo mejor de lo mejor de lo mejor ¿qué otro escritor me gusta? me gusta un chico que se llama Martín Sancia Kawamichi que no es muy conocido tendrá cuarenta y pico de años más o menos la misma edad que Gaby me encanta todo lo que hace y después me gustan algunos libros de algunos y no otros como suele pasar en esos dos casos me gusta todo todo lo que había hecho qué sé yo me interesan algunas cosas de no sé de muchos me interesan cosas el BMI que les conté hay un par de libros que me interesan mucho hay otros que no hablábamos hoy con Luis de Samantha Shevlin hay uno que me gusta mucho que es Distancia de rescate y hay otros que no me gustan nada qué sé yo cantidad bueno muchos de los libros que estoy diciendo están en la biblioteca así que los pueden ir sacando el que no es socio es ese socio yo la admiro en todo así es bueno Gabriel es una de las que está en la lista para su presentación más adelante después de la mitad del año alguna preguntita que andan dando vueltas por ahí levantan la mano yo tengo una dale hay libros míos en la biblioteca libros tuyos mirá acá tenemos también pueden sacar de a ver si no había libros míos claro si bien la t la 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 Gracias por ver el video.